Y con esta chilena enviamos el cordial saludo Y con toda mi gente hermosa de mi pueblo querido Santa María Colotepe, Oaxaca Yo me siento orgulloso de ser un colote pene Porque le canto a mi pueblo una chilena decente En 1714 Colotepe fue fundado Cierro de la torcedura así lo han denominado Y su pueblo muy hermoso se distingue por su gente Sus lindas comunidades y sus colonias ardientes Y muchas mujeres con profesiones sencillas Fueron morenas valientes y con mucha simpatía Santa María Colotepe, este es tu orgullo costeño Y puero pa' adelante Santa María Colotepe, aunque de lejos te recordaré Santa María Colotepe, yo solo muerto te dejaré Zapatéale bonito mi rosa Zapatéale bonito mi rosa Zapatéadito, zapatéadito Lo más lindo es la iglesia Al frente un bonito parque En el gran palacio precioso Y un río refrescante Contamos con una ruina Una iglesia muy antigua En los lugares de tranqueros Toman fotos y se admiran La tradición de las fiestas Son calendas y convictes Y los grandes caripeos De los gallos ni se dice La patrona de este pueblo La virgen natividad Nacen los blancos castillos Y en las noches a bailar Y puro colo, verdad de Dios Santa María Colotepe, aunque de lejos te recordaré Santa María Colotepe, yo solo muerto te dejaré Tiene playa y relucientes Esta valla principal También frutas y catela O las internacional Bendita tierra bendita Donde trabajan los hombres La fundación más bonita Que Colotepe presume Autoridades presentes Los esperan con esmero 27 de febrero Aniversario del pueblo La patrona de este pueblo Son la virgen natividad La palabra de los castillos Y en las noches a bailar Y los invitamos A su aniversario 27 de febrero Zapaté a la raza Santa María Colotepe Aunque de lejos te recordaré Santa María Colotepe Yo solo muerto te dejaré Santa María Colotepe Así que, tu es de las casas